La gratitud es una de las virtudes más nobles que identifican al ser humano. Ser gratos tiene una profunda connotación con los valores y atributos que singularizan a una persona. ¿Cómo no ser grato con aquellas personas que compartieron con el autor de Así habla mi gente, que compartieron sus experiencias, su acervo cultural, su amistad y le extendieron una mano franca y generosa? Le dieron el aliciente reconfortante para llevar adelante sus anhelos y cristalizar sus aspiraciones. Nuestros agradecimientos en primer lugar deben ser para Dios. Para usted, distinguido alcalde de nuestro cantón, Joseph Cueva González, el agradecimiento cordial y la gratitud imperecedera porque abrió las puertas y extendió la mano de un amigo para que este modesto trabajo no quede en el anonimato y salga a la luz el día de hoy y que sirva como un medio de consulta para el rescate de los valores lingüísticos de nuestros ancestros, los mismos que se van incrementando a través del tiempo de generación en generación. Usted, señor alcalde, como amante de las manifestaciones culturales de nuestro pueblo en sus diferentes facetas, usted es el propulsor para que nos hayamos congregado en esta noche. Esta gran familia que se identifica con las mismas aspiraciones, sueños e ideales de que Piñas siga adelante en su desarrollo y progreso incontenible, fiel a los derroteros que le trazó Dios y su destino.